qué tal nuevamente amigos soy tefe coyote f1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más relacionada con el mundo automotor y bueno ahora les voy a hablar de este formusta porque como hice la pregunta aquí busca buscas un formusta porque este cobra rsbt sólo posee 500 572 kilómetros en su odómetro y bueno se trata de una unidad del año 2000 que está en buenas condiciones y posee un insignificante kilometraje y bueno vamos a hablar un poco de aquello bueno si alguien tiene el privilegio de estar en posesión de uno de una de las 300 ejemplares jamás producidas del formusta cobra r lo primero que uno deseará es manejarlo sin parar aunque existen propietarios que piensan todo lo contrario y su único afán es custodiarlo en su garage se puede decir que el el propietario del ejemplar que se tiene en las imágenes junto a este artículo noticioso era de este último grupo porque sorprendentemente este modelo del año 1000 posee un kilometraje bastante ridículo que parece recién salido de la fábrica bueno los cobra de los cobra r del del año mencionado son muy factibles de distinguir de un mustang común y corriente porque todos se pintaron con un color con un llamativo color performance red y todos poseían un capó abultado bastante llamativo así como faldones así como faldones laterales y un sugerente alerón posterior fijo aparte de eso la parte frontal el parachoques prescinde de los faros antiniebla para dar paso a unos conductos de refrigeración integrados encargados de ofrecer un mayor flujo de aire a los frenos frontales todo ello se completa con unas llantas de lesión de 18 pulgadas montadas en unos neumáticos vfg rich geforce ta bueno con respecto a la sección interior lo primero que llama la atención son unos asientos deportivos marca récaro que vienen acompañados por el logotipo cobra r dentro de los respaldos el automóvil posee un sistema de acceso sin llave un pomo de cambio un pomo de la palanca de cambio en cuero yo y otro tipo de accesorios pero en su lista equipamiento no no sé no se incluyen ni los asientos posteriores ni el sistema de aire acondicionado ni un equipo radio porque prescindir de los elementos obviamente para ahorrar peso bueno ups perdón se me fue donde quede aquí el encargado de impulsar a esta máquina es un bloque de aspiración natural tipo de 8 que tiene que tiene 5 coma que tiene como un cubicaje 5,4 litros y una serie de componentes internos forjados en total este motor tiene como potencia 385 caballos y tiene como par máximo 522 nm y son transmitidos al asfalto a través de una caja de cambio de tipo manual de seis marchas firmada firmada por la marca tremec y un diferencial de deslizamiento limitado ubicado en el tren posterior este modelo también presume de un sistema de escape con salidas laterales con silenciadores firmados por la marca borla bueno a nivel de chasis sus amor tal sus amortiguadores palstein con muelles y bag barras estabilizadoras más gruesas y una suspensión independiente en el tren posterior de parar el coche se encargan unos frenos de disco desarrollado por brembo con pinzas de con pinzas de cuatro pistones en el eje frontal en la página web en la página web brignan trailer cuyo enlace se encuentra aquí se puede ver que la puja actual de este modelo este 80 mil dólares algo así como 78 millones de pesos chilenos y la subasta va a finalizar dentro de cinco días y con esto me despido adiós camifuera chavo